Música Tras la renuncia de Plácido Torres Pineda como procurador de justicia de Michoacán, legisladores locales coincidieron en que respetar la facultad que asiste al Ejecutivo de presentar propuestas al Poder Legislativo para el relevo, no aclararon que valorará puntualmente cada perfil. Debemos de ser muy respetuosos porque las propuestas llegarán del Ejecutivo. Es decir, nosotros no le podemos poner condicionantes al Ejecutivo de cómo deben ser las propuestas. Se tendrá que cubrir algún perfil muy generalizado, que seguramente sea abogado de carrera, que tenga experiencia en la materia, etc. Pero yo creo que ahorita el perfil que necesitan los michoacanos es un procurador muy comprometido, muy responsable y con muchas ganas de trabajar. Esperemos que sea una gente que conozca la institución, que tenga motivación para mejorarla, que conozca el nuevo sistema de justicia y que además eficientice el trabajo de la Procuraduría. Los diputados agregaron que están a la espera de que llegue la propuesta del gobernador Jesús Reina García para iniciar el proceso legislativo y designar al nuevo titular de una de las nuevas dependencias estratégicas en el Estado. Estamos ahí a la expectativa. Estaremos muy al pendiente de ver si se va a nombrar algún encargado de despacho o si se va a remitir por parte del Ejecutivo alguna propuesta para procesar el nombramiento ya de manera formal. Es decir, bueno, que es una determinación que tengo entendido que obedece a asunto de carácter de tipo personal en el Estado, pues se tendrá que pensar en que nos haga una nueva propuesta que tendrá que ser avalada por el Pleno del Congreso del Estado. La incertidumbre del tener a alguien que está de mientras a Michoacán le cuesta mucho. Declararon plantear escenarios aunque solicitaron al Ejecutivo Michoacano mayor destreza en la presentación de la eterna de perfiles. Y miren, en las condiciones en que está Michoacán, pues sí se requiere celeridad. No ha sido la característica de este gobierno. Para todos se tardan mucho. Los tres legisladores precisan que una vez que la renuncia de Torres Pineda se haga del conocimiento del Congreso, se espera una o más propuestas del Ejecutivo. La Comisión de Justicia analizará, dictaminará y someterá a consideración del Pleno del Sudictamen. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.